Sultana, el príncipe está durmiendo. Si usted me lo permite, iré a ver a la Sultana Mariam. Está bien. Firuse. Anoche las sultanas hablaron de mí. ¿Dijeron algo? La sultanatis estaba muy cansada. No las escuché hablando de nada. Parece ser que tu relación con la sultana es buena. Se te veía muy preocupada por ella. Si cometí algún error, discúlpeme. Es por esto que te quiero, Firuse. Tienes un buen corazón. Se nota en tu rostro. Tu rostro es sonriente. Eres cariñosa. Hablas educadamente. Y ayudas a todos, pero no sé bien por qué lo haces. Sin embargo, puedo percibir dolor oculto en tus bellos ojos. Quizás por lo que te ha sucedido. Sultana, tu condición me hace acordar a todo lo que viví en mi pasado. A mi vida en Ruteña. A esa joven mujer que fue separada de su familia. Esa niña inocente que fue transportada aquí. Nadie es como parece ser sultana. 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 Señorita Firuse, ¿dónde estabas? A Sultana Mariam te espera. Sultana. Nos deshicimos del problema de Gulza. Pero aún no podemos hallar a esa mujer. ¿Qué mujer? Hablo de la mujer maldita que estuvo con el sultán. ¿Por qué no dejas de recordármela? ¿Qué mujer? Mamá. ¿Qué mujer?